La Guardia Civil, en el marco de la operación pilota Fagab, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de hachís en España desde Marruecos por vía marítima. La droga era transportada dentro de una jaula subacuática, adosada y atornillada a la embarcación de recreo. Como resultado de la operación, se ha detenido a cinco personas e incautado 900 kilos de hachís, una embarcación, 6.000 euros en efectivo y diversa documentación. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil